Ya pasamos un 2020 complicado, digamos, vos recorrés que el año pasado el primer aislamiento preventivo obligatorio se dictó por allá por fines de medio de marzo, el 20, 19 de marzo, si no me equivoco, que justo nos agarró previo al arranque de la campaña gruesa, así que imaginate que fue todo un sacudón importante, hubo que adaptarme ahí, encima nosotros pasamos a hacer actividad esencial, entonces tuvimos que adaptar no solo los protocolos de plantas, sino también se tuvo que adaptar los puertos, con los camioneros, digamos, organizar una forma de trabajo por ahí diferente, y con los productores también, donde se utilizó mucho la comunicación digital, digamos, sobre todo, qué sé yo, vía WhatsApp, vía mail, vía teléfono, o sea, menos, menos, que nosotros estamos bastante acostumbrados a que haya muchas relaciones presenciales y bueno, eso tuvo que ser modificado. Así que, bueno, este 2021, en principio, parece que con este tema de la segunda ola se puede llegar a complicar un poco más o algo por el estilo, pero ya de alguna manera tenemos el ejercicio de lo que pasó el año pasado, ¿no es cierto?, de cómo nos fuimos adaptando el año pasado. Así que, bueno, nunca dejamos de lado los protocolos, digamos, así que seguimos con los protocolos vigentes, que ACA elaboró en su momento para la carga de cereales y demás, y para todas sus plantas, así que seguimos con todos los protocolos vigentes. Con el productor también se ha intensificado mucho la comunicación de manera digital, ya vemosle así, así que eso es como que sigue. Yo creo que hay muchas cosas con esta pandemia que van a cambiar de alguna forma, o sea, se han acelerado algunos procesos que por ahí también estaban siendo naturales. Así que, bueno, en eso estamos preparados en eso, muy preparados para eso. Como te digo, la campaña pasada fue la primera, fue nuestra prueba. O sea, gracias a Dios la actividad es una actividad esencial, dado que es una producción de alimento, digamos, y es una de las principales fuentes de ingreso del país, así que, digamos, pase lo que pase, la cosecha hay que levantarla. Así que, bueno, nada, preparados para lo que se viene. La cosecha este año, ya la semana pasada te diría que se arrancaron varios lotes a cosecharse, así que, ya te diría que, formalmente, comenzó la cosecha de soja 2021. Esta semana, bueno, justo se cortó por la lluvia del fin de semana. Me entiendo que después de esta lluvia, no sé, mañana, esta tarde, mañana, se van a empezar a probar los primeros lotes de nuevo. Y, bueno, ya se va a alargar la campaña full, digamos, porque esta lluvia lo que va a hacer es, por ahí, homogenizar lotes, digamos, lotes que estaban un poco más verdes o que le faltan unos días. Con la lluvia, generalmente, se terminan homogenizando. Así que, bueno, estamos preparados a full con todas las instalaciones disponibles, como siempre, con la logística necesaria para hacer frente a esta campaña, que si Dios quiere va a ser una campaña de normal o buena. En principio creo que los rindes de soja van a ser interesantes. Digamos, no sé si va a ser una campaña de récord, pero va a ser una campaña de normal o buena en toda la zona nuestra. Así que, bueno, preparados para eso. Estamos por ahí, si algún productor tiene alguna inquietud respecto a granos verdes, que por ahí los primeros lotes llegan a granos verdes, que se llegue, consulte. Lo mismo con el tema de humedad. Así que, que se llegue o que llamen por teléfono, o nos manden un WhatsApp, lo que crea conveniente, y vemos la situación en particular para dar una solución puntual a cada problemática en particular. La verdad que fue un año que primero se había pronosticado como niña. No fue tan niña, digamos, fue un año más bien entre normal y niña. En la zona, puntualmente, fue un año neutral, casi te diría. Veníamos un poco demorada la lluvia ahora del otoño. Pero, bueno, con esta lluvia ya se empieza a perfilar una campaña triguera, digamos. Se va, se empieza a perfilar, se empieza a pensar uno, mejor dicho, el productor empieza a pensar en poder hacer una campaña fina, que el año pasó, recordemos, que fue la peor campaña fina de la historia, digamos, en la zona. Fue malísimo. Entonces, creo que se tienen que ir cargando los perfiles con agua. O sea, esta lluvia no es suficiente, no es todo. Faltaría que ocurran un par de eventos más como para recargar bien los perfiles. Pero, bueno, ya por lo menos nos da cierta ilusión a pensar en una campaña de trigo medianamente decorosa, digamos. Bien. O sea, que lo ideal sería que volviese a llover. ¿Y cómo sería para que el año sea perfecto? No, bueno, para que el año sea perfecto no sé, pero, digamos, sí, tiene que seguir lloviendo. O sea, vos pensás que vos tenés que tener un perfil más o menos, o sea, una cantidad de agua acumulada en el suelo alrededor de 200 milímetros en un perfil de, no sé, un metro cincuenta, dos metros de profundidad. Y hoy no tenés eso. No hemos hecho mediciones de humedad ahora, pero te garantizo que no tenés eso. No sé si andarás en la mitad de eso, digamos. Así que falta que se acumule agua en el perfil una cantidad suficiente como para poder planificar una campaña y no ir a una campaña que sabés que va a ser mala de entrada. Ya, porque un trigo que vos no lo siembras con una base de humedad, sabemos que en Córdoba en el invierno no llueve, son enérgicas las lluvias, algo normal. Entonces ya tenés que acumular agua a la entrada para después apostar a lluvias de primavera, digamos. Entonces faltan un par de lluvias, tendría que llover ahora en abril. Que si bien, viste, estas lluvias terminan por un lado jodiendo, digamos, o hinchando para la cosecha de soja, también todos sabemos que son útiles para que recargue el perfil para una buena siembra de trigo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco en esa dicotomía que vamos a estar estos días, digamos.